Tenemos a bien someter a la distinguida consideración de este H-Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente iniciativa de acuerdo a efecto de destinar la cantidad de 160 mil pesos 00 centavos moneda nacional de la partida presupuestal 441 para el deporte adaptado del municipio de Arandas, Jalisco, conforme a la siguiente exposición de motivos. Esta iniciativa contiene un único punto de acuerdo que dice, primero, se aprueba a destinar la cantidad de 160 mil pesos 00 centavos moneda nacional de la partida presupuestal 441 para el deporte adaptado del municipio de Arandas en los términos expuestos en la presente iniciativa. Asigna la presente iniciativa el licenciado Fernando Sáenz de Amírez Regido y el licenciado José Miguel Vázquez Hernández, síndico municipal, es cuanto, presidente. Bueno, yo sí nada más quiero hacer un comentario y que no se les olvide a los regidores que sí se les ha apoyado desde que nosotros estamos aquí al deporte adaptado, porque luego él va y dice a dos funcionarios que nosotros no lo apoyamos, claro que siempre se le ha apoyado y acuérdense que ustedes, no me acuerdo si fue esta administración a la pasada, que también lo apoyamos para que fuera a Colombia y se le pagó también a él su boleto y su hospedaje y todo. Adelante doctor. Sí, en este sentido de apoyo al deporte adaptado de Arandas, yo creo que a lo mejor hasta nos quedamos cortitos con el presupuesto que se le está autorizando, sí me gustaría de repente ver en qué disciplina se les va a apoyar, pero sí hay que reconocer la participación que tienen ellos, es el esfuerzo porque no nada más compiten aquí en Arandas, sino que salen a diferentes partes del país y a diferentes partes, obvio, de Latinoamérica, porque les ha tocado ir a Colombia y es importante sobre todo facilitar o modernizar las instalaciones deportivas que tenemos para que ellos puedan desarrollar el deporte lo más completo posible y en este caso valorar, me gustaría nada más saber en qué destino tendrán este presupuesto, pero… A él se le da la cantidad y él lo destina a donde lo distribuye, exactamente doctor, como lo vaya necesitando se le va dando y sobre todo cuando nos pide un apoyo que van a salir fuera por extra, eso es extra, claro que sí lo hemos apoyado, siempre. Sí, en ese caso yo creo que por eso decía, si esto es corto en el presupuesto que se les brinda durante todo el año, es bueno ampliar un poquito más ese presupuesto para facilitarles a ellos esa participación y representación que tienen del municipio. Sí, gracias. ¿Verdad? Y de acuerdo, es cuanto. Gracias, adelante Miguel. Sí, pero en lo general, le da cuenta que Alejandro nos hace llegar a un listado de eventos donde van a participar a lo largo del año, algunos terminan por no participar, en otros sí, de acuerdo a las marcas que tienen los niños en las diferentes disciplinas y los jóvenes porque son niños y jóvenes y a partir de eso es que se establece el presupuesto. Lo que nosotros le pedimos como mecanismo a Alex y que funcionó el año pasado, simplemente nos hace llegar las fechas, los requerimientos económicos y el director se encarga de gestionar ante tesorería el recurso para que puedan llevar a cabo su labor. Es cuanto. Adelante Miguel. Sí, precisamente esta es una forma también de facilitar el proceso, recordemos que el año pasado aprobamos el presupuesto de egresos del 2024, ahí dentro de ese presupuesto están estos montos que ya teníamos contemplados, pero tendríamos, si no hiciéramos esto, tendríamos que estar metiendo a cabildo la autorización o etiquetar los recursos para ese tipo de disciplinas o este tipo de áreas. Uno de los objetivos es ayudar a reducir lo que son los procesos y con esto ya está la cantidad de esa partida presupuestal que ya aprobamos etiquetada para esto, ir facilitando los procesos a través del área de deportes para el apoyo para deporte adaptado. Es cuanto. Instruye a la secretaria general para que someta a votación, se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la presidenta municipal, pregunto a los presentes si se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano.